Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida a una sesión del evento Outsource to Lack, titulada La evolución del comercio electrónico en tiempos de pandemia hacia un mercado digital regional. Esta será una conversación entre el presidente del BIC, Luis Alberto Moreno, y Marco Halperin, CEO y fundador de Mercado Libre. El evento será en español con interpretación al inglés y al portugués. Para escuchar la interpretación, haga clic en el ícono del mundo en sus controles y seleccione el idioma que desea escuchar. Favor enviar sus preguntas a isabel a arroba iadb punto org. Adelante, presidente Moreno. Muy buenas tardes y quisiera, ante todo, agradecerle a Marco Halperin que nos acompañe en el día de hoy. Sin duda, su empresa Mercado Libre es una de las grandes éxitos de América Latina y es un éxito hecho en Latinoamérica por un grupo latinoamericano que claramente ha visto los beneficios, como le decía yo aquí antes de arrancar a Marcos, los beneficios los reconoce el mercado. Prácticamente se ha doblado el valor de la acción de Mercado Libre en estos tiempos. Pero no solamente eso. Pensemos por un momento que América Latina venía realmente rezagada frente a otros países en cuanto a comercio electrónico y aún así, el año anterior, en el año 2019, vimos un crecimiento del 21% liderado por un país como México que tenía casi que un 36%. Por supuesto que son incrementos que porcentualmente lucen grandes, pero aún veníamos de un punto muy bajo. Contrario a lo que ha pasado, por ejemplo, con la logística. Un aspecto fundamental para el funcionamiento óptimo de las operaciones de comercio electrónico es cómo han venido avanzando en los países de la región. Nosotros en un reciente estudio que hicimos de pequeñas y medianas empresas, encontramos que siete de cada diez empresas consideran la logística como un factor importante para poder competir. Y por eso creo que también, y seguramente con Marco lo vamos a poder comprobar, previa a la pandemia tan solamente el 2% del comercio minorista en la región se hacía por vía electrónica. Cuando se le compara con otras regiones del mundo desarrollado en que ese número es casi que cinco veces más alto. Y también no hay duda de que el otro gran aspecto en el cual ha sido difícil que tengamos un mayor comercio entre nuestra región, yo soy un convencido de que ese mayor comercio lo vamos a lograr con el comercio transfronterizo. Y especialmente en el segmento minorista, en donde en Sudamérica, en Sudamérica por ejemplo están solamente 1.6 del PIB, en México ya es 2.2, frente por ejemplo al 8% en Asia Pacífica. Entonces ese comercio intrarregional que nos ha sido tan esquivo, que escasamente suma 18% cuando se le compara con Asia que es más del 60 o en Europa que es más del 50, creo que nuestra salida y nuestro acelerador va a ser por la vía electrónica. No hay duda que la pandemia pues ha tenido impactos positivos frente al comercio electrónico. Hemos visto cómo en otros países del mundo se han acelerado los procesos de digitalización en algo más de cinco y hasta seis años. Y tenemos el caso de países como Chile y Brasil en donde las ventas en línea aumentaron arriba del 120% y en el caso de Brasil del 180%. De tal manera que aquí tenemos una herramienta fundamental para los pequeños y medianos empresarios especialmente para que puedan no solamente vender en sus países sino fuera de ellos. De tal manera que este es un cambio profundo para lo cual vale la pena recordar un reciente estudio que hizo justamente Mercado Libre, donde el 83% de los consumidores dice que solamente están saliendo de la casa cuando es esencial. De tal manera que sus compras cada vez más van a depender del comercio electrónico. Y un estudio de Morning Consult encontró que cerca del 25% de los consumidores no se sentían cómodos comprando físicamente en un centro comercial. Por todo esto quiero darle la bienvenida a Marcos y que nos cuente un poco no solamente cómo se ha ajustado a esta nueva realidad Mercado Libre, pero sobre todo cómo ves tú todo este proceso de comercio electrónico en nuestra región y las oportunidades que ves para adelante para todos los pequeños y medianos empresarios que te están siguiendo. Adelante Marcos y bienvenido. Hola, buenas tardes Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí dialogando contigo. Espero poder hacerlo en persona como lo hemos hecho en el pasado o en algún momento cuando el mundo se vuelva a normalizar. Veo ahí que tienes una remera que me suena conocida. Esperemos encontrarnos por esos pagos nuevamente. Bienvenidos a todos a este diálogo. Y respecto de tus preguntas, el comercio electrónico como tú bien decías, en América Latina estaba creciendo mucho, si bien desde una base relativamente pequeña, dependiendo del país, estaba entre 2 y 5 por ciento de penetración. Tal vez el promedio regional más cerca del 5 por ciento cuando Estados Unidos estaba en el 15, Gran Bretaña en el 20, China en el 30 por ciento de penetración. Entonces ya teníamos una escala interesante, pero era en términos relativos relativamente pequeño. Y el COVID lo que ha hecho es acelerar el crecimiento de penetración del comercio electrónico. Por un lado positivo, aumentaron las ventas digitales. El lado negativo es cayeron las ventas del comercio físico. Entonces esas dos cosas combinadas hizo que la penetración del comercio electrónico en lo que es el comercio total haya subido. Todavía no están los números finales, pero yo creo que debemos haber subido de más o menos el 5 a cerca del 10 por ciento. Estados Unidos subió del 15 al 25 por ciento. Posiblemente China haya estado ya en el 50 por ciento. Así que hemos acelerado mucho. Igual creo que hay muchísimo camino por recorrer. Los temas logísticos, como tú bien dices, y los temas de pagos digitales son dos de las principales fricciones que existían y todavía existen en América Latina. En Mercado Libre nos enfocamos principalmente en lo que es el comercio dentro de un país, pero estamos experimentando y en algunos países creciendo mucho con el comercio entre fronteras, principalmente desde Asia hacia América Latina. Los países que más facilitan ese tipo de comercio son aquellos que tienen los sistemas de importación y adoneros impositivos más simples, que son típicamente Chile, Colombia, Perú y México. Brasil y Argentina son bastante más complejos para ese tipo de operatorias. Marcos, cuéntame un poco sobre ese tema de comercio trasronterizo y la posibilidad de usar, digamos, una red como Mercado Libre. Hay en el comercio exterior una cláusula que típicamente se domina la cláusula de mínimes, que es una cláusula que se creó básicamente para que pudieran entrar por las aduanas, productos que fueran básicamente muestras. Recientemente en el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ese número se aumentó a, sin memoria no me falla, cerca de mil dólares, lo que esencialmente permite a que cualquier mexicano, casi que si se quiere, pueda hacer mercado en Norteamérica, porque típicamente pues lo que se importa son productos en su gran mayoría inferiores a mil dólares. ¿Tú cómo ves eso en nuestra región? Casi que como un planteo, yo siempre he pensado que parte de lo que nos hace falta es un mercado único digital que apuntale este tipo de cosas para que plataformas como la tuya y otras puedan prosperar. Sí, nosotros en México, en concreto competimos fuerte con Amazon. Ellos han aprovechado mucho ese tipo de oportunidad porque ellos al tener un mercado muy grande en Estados Unidos, utilizaron ese inventario para crecer en México. Como yo te decía antes, nuestra especialidad era más comercio dentro de un país, entonces en ese aspecto estábamos rezagados, estamos creciendo mucho en México, en comercio, pero más desde Asia, hacia México, no tanto desde Estados Unidos a México. Y sin dudas, cuanto más se permite eso, lo que pasa que siempre hay temas logísticos y temas de tiempos de entrega, etcétera, que lo hacen con un poco más de fricción, pero sin dudas es una oportunidad grande. Marco, si cuentanos otro tema que la gente típicamente no mira y es la cantidad de empleo que una plataforma como la tuya termina generando. Sobre todo aguas abajo, es decir, en todo lo que es la parte de distribución, la parte de empaque, la parte de cajas de cartón, hasta aguas arriba en el sentido mismo de la distribución, la gente que tienes que tener. Cuéntanos un poquito eso porque claro, hay algunas que tú tienes directamente contratadas y otras que haces a través de contratos con terceros. Sí. Bueno, nosotros hoy tenemos 14.000 empleos directos, estamos agregando miles, miles por año. De esos, luego hay, te diría, 6.000 más que son centros de almacenamiento nuestros, pero que operan terceros, pero que digamos son nuestros, con lo cual esos 6.000 perfectamente podrían ser empleados nuestros. Y luego tenemos 10.000 personas que todos los días distribuyen paquetes que no son empleados nuestros, son empleados de transportistas tercerizados, pero que distribuyen paquetes nuestros. Así que ahí ya estás en 30.000 personas y luego hay 600.000 personas que viven de vender a través de nuestra plataforma en toda América Latina. Obviamente esas 600.000 que obtienen toda o la gran mayoría de sus ingresos a partir de las ventas en la plataforma es la mayor generación de empleo y también de oportunidades, porque hay mucha gente que quedó desempleada o que acaba de terminar la universidad y no consigue empleo y que empieza vendiendo o artesanos en el interior de América Latina que típicamente no tenían cómo vender sus productos. Y es un gran generador de empleo y generador de oportunidades para la gente que típicamente no tenía acceso a las oportunidades. Y seguramente vamos a hablar un poco de esto, porque no solamente le brindamos la plataforma, le llevamos el tráfico y le brindamos las soluciones de pago, sino que también les estamos prestando el capital de trabajo. Tenemos una operación muy, muy exitosa que junto con el BID prestamos capital de trabajo a pequeños vendedores con el BID en México, pero nosotros también lo hacemos en Brasil y en Argentina. Perdón, con el BID en Brasil. Nosotros también lo hacemos en México y en Argentina y seguramente lo vamos a estar haciendo pronto en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Perú o los demás países donde estamos operando con mercado pago. Y la verdad que es una oportunidad enorme para gente que típicamente está excluida del sistema financiero formal porque, como te decía antes, nunca tuvo un empleo previo o está en el sector informal de la economía. Entonces no tienen un balance de resultados, no tienen información formal para proveerle a los bancos para que los bancos le puedan hacer un préstamo. Pero nosotros a través de la información digital que tenemos de estas personas, podemos hacer un análisis crediticio y prestarles dinero de forma digital sin que tengan que firmar nada. Y lo más interesante de todo esto, Luis Alberto, es que en momentos como este, de una pandemia, de una crisis económica muy importante en toda América Latina, estamos viendo el repago de esos préstamos extremadamente bien, a pesar de lo que está ocurriendo. Muchas veces estas personas tenían un comercio que lo tuvieron que cerrar, pero ahora venden, antes vendían tal vez la mitad por un mercado libre, ahora venden el 100% por un mercado libre. Entonces realmente están vendiendo muy bien en nuestra plataforma y están pudiendo repagar sus créditos sin ningún problema. Cuéntanos Marcos, Marcos, de toda tu experiencia de mercado pago y sobre todo qué pueden hacer los gobiernos para facilitar esto. Porque si mal no entiendo, lo que tú haces básicamente es utilizando Big Data, entendiendo muy bien el sujeto de crédito, más por el lado de su capacidad de pago, dada su historia de consumo, que necesariamente el estudio de crédito tradicional que haría una institución financiera. Cuenta un poco esa diferencia y además otra cosa que es impresionante es la velocidad con que ustedes estudian el crédito, lo aprueban y lo desembolsan. Sí, la verdad que sí, es algo de lo cual estamos muy orgullosos porque le facilitamos la vida a millones, literalmente millones de personas porque empezamos otorgándole créditos a aquellos vendedores que vendían en nuestra plataforma y que vendían mucho. Luego le facilitamos crédito a todos los vendedores que vendían en nuestra plataforma, no importa si vendían mucho o poco. Luego empezamos a ofrecerle crédito a todas aquellas pymes que tal vez no vendían en Mercado Libre, pero que sí vendían cobrando con Mercado Pago, porque Mercado Pago les ofrece también un POS móvil para poder cobrar desde el teléfono celular, o que tal vez venden en su propio sitio web utilizando Mercado Pago, entonces ofreciéndole crédito a todas las personas que venden con Mercado Pago. Y más recientemente empezamos a ofrecerle crédito a la gente que compra a través del Mercado Libre, incluso a aquellas que ni siquiera los conocemos, lo que llamamos mar abierto, es decir, cualquiera que ingrese a Mercado Libre le ofrecemos un crédito para comprar en Mercado Libre. Y podemos hacer esto, como tú bien dices, es porque tenemos mucha información de nuestros usuarios y estadísticamente vemos que un porcentaje muy alto de nuestros usuarios no calificaría para un crédito bancario, es decir, están formalmente fuera del sistema bancario por el tipo de nota crediticia que tienen, y sin embargo nosotros nos sentimos cómodos ofreciéndoles créditos, y vemos que el repago de esos créditos ha sido muy bueno, incluso en estas circunstancias. Es un modelo que usa miles de variables y que en el momento decide otorgar, y todo esto de vuelta pasa digitalmente, sin que haya que firmar ningún formulario, ni completar ningún formulario. Les aparece en la aplicación, tienes una línea de crédito hasta tanto, el mismo vendedor o la misma vendedora elige cuánto, qué monto quiere, en qué plazo lo quiere devolver, y en base a eso la cuota que tiene que pagar, porque la tasa está determinada anteriormente por su perfil crediticio, y en el momento tiene los fondos acreditados en su billetera digital. La verdad que está funcionando muy muy bien, tenemos cientos de miles de créditos otorgados a pymes en América Latina, y millones de créditos otorgados a compradores en América Latina. Ahora cuéntanos un poquito sobre la parte de que ustedes llaman mercado de envíos, y una cosa sorprendente es que más de la mitad de los productos que la gente compra en línea, se los despachan en las siguientes 48 horas, es una cifra impresionante. ¿Tú ves que hacia el futuro, en el caso de ustedes, van a tener que ir, dado los volúmenes tan grandes que empiezan a manejar, a tener una distribución controlada por ustedes o tercerizada por ustedes? Bueno, sin duda eso ya está sucediendo. Nosotros no tenemos nuestras propias flotas de camionetas y camiones, pero sí vamos contratando en las distintas ciudades de América Latina empresas que hacen la última milla para nosotros. Pero sin duda vamos controlando muchas piezas de todo lo que es el rompecabezas de logística. Tenemos centros de almacenamiento, nosotros hace tres años no teníamos nada, y hoy en día, para que te des una idea, se están entregando por Mercado Libre más de 50 millones de paquetes por mes. Y eso pasa a través de nuestra red logística, hemos tenido que construir centros de almacenamiento en Brasil, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en todos esos países ya tenemos centros de almacenamiento, y después tenemos también centros de distribución, tenemos más de 70 centros de distribución en México y Brasil, y la verdad que están funcionando muy, muy bien. Nosotros no nos vemos en ningún momento, cuando hablo de ningún momento en esta industria, es imposible proyectar más allá de cinco años, pero en los próximos cinco años no nos vemos desarrollando y compitiendo con los correos. Nosotros vemos a los correos como nuestros socios, y lo que sí hemos desarrollado muchas herramientas y capacidades extras, porque la realidad es que los hemos desbordado a todos nuestros socios de correos, en México está DHL, FedEx, UPS, esta FETA, y todos se han visto desbordados por este crecimiento. Entonces, cada vez más estamos yendo a empresas más pequeñas, que pueden complementar las capacidades de las grandes empresas para poder manejar los picos de demanda que hay muchas veces. Ahora, Marco, cuando, oyéndote, es decir, uno ve cifras de Colombia, de Chile, de México, como decías tú anteriormente, de que prácticamente en un espacio de tres meses, el monto de comercio electrónico creció más del 100%. ¿Cómo ha sido esa experiencia para tú poder responder a semejante shock de demanda que le llegó de la noche a la mañana fruto del COVID? Sí, bueno, creo que la verdad es que nos agarró preparados. La realidad es que esta es la historia clásica que uno dice, tuvieron suerte y uno se estuvo preparando casi 21 años para esa suerte. El mes que viene cumplimos 21 años. Habíamos solucionado todo el tema de los pagos digitales con Mercado Pago y todo el tema de prevención de fraude y todo el tema de préstamo de capital de trabajo, etc. Todo eso ya estaba muy encaminado. Y en los últimos 3, 4 años, realmente estuvimos haciendo enormes inversiones en toda la parte logística, en toda América Latina. Y bueno, justo esto nos agarró muy bien preparados. Así todo, la verdad que ha sido difícil. En países como Chile, estamos entregando 6 veces la cantidad de paquetes que entregábamos hace un año. Entonces, un crecimiento de 600, 700% muchas veces es inmanejable, no importa cuán bien preparado uno esté. Pero así todo, en Chile seguimos entregando más de la mitad de nuestros productos en menos de 48 horas. Entonces, en Colombia también hemos tenido crecimientos bien por encima del 200%, en cantidad de paquetes, bien por encima del 300% en Colombia. Chile y Colombia son los dos países que más han crecido en ese aspecto. Y la verdad que el servicio sigue siendo, nosotros monitoreamos la satisfacción de los compradores y sigue siendo muy alta. Si bien la velocidad de entrega ha caído un poco respecto a un año atrás, sigue siendo bien por encima del 50% de los paquetes entregados en menos de 48 horas en ambos países. ¿Y tuviste, digamos, con todo ese sistema de distribución y todo lo que tuviste que hacer, muchos casos de COVID? ¿O cómo pudiste manejar, digamos, toda la parte sanitaria para no tener riesgos de, digamos, de explosiones de gente que estaba en los sistemas de distribución de ustedes teniendo riesgos de que se contagiaran del COVID? Sí, hemos tenido casos de COVID. Por suerte, todos, la enorme mayoría, sin consecuencias letales. Ninguno de los empleados nuestros con consecuencias letales. Pero, sin dudas, hay que cuidarse muchísimo. Tenemos una serie de iniciativas para prevenir o minimizar los riesgos. Primero, una serie de iniciativas para prevenir, por supuesto, el uso de máscaras, desinfectar, etcétera, etcétera, que la gente trabaje bien separada. Pero luego también que la gente trabaja en equipos compartimentados, digamos, compartimentalizados. Con lo cual, en el momento que hay un caso con síntomas de COVID, todo ese equipo pasa a estar en cuarentena y no vuelve a trabajar hasta que pasó la cuarentena. Por supuesto, se le toma la temperatura a todos al entrar, se le toma la temperatura a todos al salir, etcétera, etcétera. Y de esa manera hemos podido mantener índices muy bajos de contagio y sí, hemos podido seguir operando. Ahora, Marcos, cuéntanos un poquito, digamos, claramente hay este incremento. No todas las empresas operan con comercio electrónico. ¿Qué estás viendo tú como la principal dificultad de empresas para hacer mayor uso del comercio electrónico? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde crees que están los problemas? Si son problemas de digitación, si son problemas de hacerse conocer, de inversiones que tendrían que hacer en tecnología. ¿Dónde estás viendo tú los cuellos de botella para que, sobre todo, todos esos miles de millones de empresas pequeñas y medianas tengan la capacidad de crecer por la vía digital y el comercio electrónico? ¿No te diría que es más un problema cultural? La gente diciendo, no, bueno, pero nosotros internet no lo hacemos, o internet es para los jóvenes, o internet no es para nuestro tipo de producto, nuestro tipo de producto hay que verlo, hay que tocar. Ese tipo de duda que yo vengo encontrando desde que hice el plan de negocios de Mercado Libre hace 21 años en Stanford y todos mis compañeros latinoamericanos me decían que nunca iba a funcionar esto en América Latina. Eso ha seguido esa mentalidad. Es muy difícil cambiar los comportamientos de las personas y sin duda lo que causan situaciones como la actual es ese quiebre en los comportamientos. Es gente, sobre todo, yo veo en este momento la mayor cantidad de gente nueva que tenemos comprando en Mercado Libre es la gente mayor, que antes no se animaba y de golpe lo descubrió y están fascinados porque aparte sienten una independencia y una autonomía que la valoran muchísimo. Entonces, te diría que los usuarios que estamos incorporando ahora a nuestra plataforma son los que más nos quieren porque es gente que valora además la autonomía y la independencia que les da poder comprar desde su casa y recibirlo en su casa. Y del lado de los vendedores es ese click mental de decir sí, nuestro producto se puede vender por internet, se puede vender perfectamente. El resto está, oiga, incluso no es necesario armar tu propia página. Además, yo hoy por hoy lo desaconsejo porque la enorme mayoría del tráfico digital hoy en día no viene por la web sino que viene por las aplicaciones. Y hacer una aplicación es muy complejo porque tienes que hacer sobre dos plataformas, sobre iOS y sobre Android. La tienes que mantener y luego tienes que lograr que la gente se descargue en tu aplicación que es algo muy complejo porque estadísticamente los usuarios usan entre 8 y 10 aplicaciones por persona y esas aplicaciones tienden a ser las de las grandes plataformas, ¿no? La del buscador, la de un par de redes sociales, la de un portal de noticias, la de un portal de comercio electrónico y después tal vez una o dos marcas que le gustan mucho, ¿no? Pero lo más fácil para empezar a vender es subirte a una plataforma, no tiene que ser la nuestra, cualquier plataforma puedes vender por las redes sociales, se está vendiendo muchísimo, puedes vender por los grandes buscadores, puedes vender por plataformas. Lo ideal es hacerlo a través de todas estas, tener una estrategia ya omni-channel, pero es más que nada el click mental de decir todo lo que había que solucionarse ya está solucionado. La realidad es que todo el tema de los pagos digitales ya está solucionado, todo el tema de los envíos y la logística está solucionado, ahora es un tema de probar. Marcos, cuando uno mira, digamos nosotros, en términos de grandes superficies y en grandes centros comerciales, digamos per cápita, estamos muy atrás, digamos, de donde está en un país como los Estados Unidos y países desarrollados. Pero claramente, el COVID lo que ha hecho es que prácticamente ha evitado que todo ese comercio se reabra y cuando se reabre, se reabre de manera muy, muy, muy gradual. ¿No habría aquí un espacio para que ustedes, como Mercado Libre, casi que creen ese concepto americano del personal shopper que yo te pueda decir a Mercado Libre, oiga, vaya al centro comercial y búsqueme este tipo de cosas, ármeme este mercado y me lo manda. Comprendo que es muy distinto a lo que hacen, pero yo pienso que aquí también hay un enorme espacio para innovar también. Sin duda, creo que hay una enorme cantidad de oportunidades. Uno tiende a pensar que donde estamos ahora es el final de la historia y la realidad es que la historia va a seguir evolucionando y cambiando y creo que hay, estamos en el principio de la historia del comercio digital. Total, estábamos hablando antes, creo que después de esta pandemia y estos enormes crecimientos que hablábamos, estamos en el 10%, a lo sumo, en el 10% de penetración, con lo cual, estamos en los inicios del comercio digital y va a haber espacio para muchos modelos de negocios, muchos servicios, muchos distintos verticales que le van a ofrecer oportunidades a muchísimos emprendedores. Y cuéntame, digamos, en tecnología que estás viendo. Ayer, por ejemplo, veía aquí en las noticias como en un distrito aquí cercano a Washington se encontró la manera que una biblioteca le mandara libros a sus estudiantes porque no pueden ir o está cerrada la biblioteca, entonces pedían y mandaban. ¿Tú cómo ves todo este manejo ya con nuevas tecnologías de drones y otro tipo de cosas evolucionando en nuestra región? El tema de los drones ya está, realmente es un tema regulatorio más que nada, la parte tecnológica está solucionada, como yo te decía, en Brasil y México tenemos 70 centros de distribución en pequeñas ciudades desde donde luego de ahí salen cientos de camionetas, bicicletas, motocicletas y también podrían ser drones que hacen entregas en distintos lugares. el drone no es particularmente eficiente porque no puede llevar muchos paquetes pero es ideal para si tú tienes un pueblo en el medio de una montaña y tardas cuatro horas para subir en camioneta pero si vas con un drone son 15 minutos porque en Colombia por ejemplo es ideal para una geografía como la de Colombia, como la de Perú, como la de Chile, es ideal para ese tipo de geografía cuando tienes de golpe pueblos relativamente pequeños que en distancia de kilómetros no están muy lejos pero sí es difícil de acceder porque están en altura o porque la ruta de acceso es complicada. Para países como Brasil y Argentina que son países muy extendidos no es un dispositivo tan bueno pero digamos es un tema principalmente regulatorio y está sucediendo creo que más interesante es lo que está sucediendo con la última milla con empresas como Rappi Pedido Ya etcétera en América Latina que están realmente teniendo mucha escala en lo que es entrega de última milla en las grandes ciudades. Marcos cuéntanos tú estás viviendo en Uruguay nosotros justamente con la Universidad de MIT estamos desarrollando un programa de Data Science que estamos apoyando desde el banco a la vez que con MIT ¿cómo lo valía? Y además estás en un país que sin duda es el país que hoy por hoy ha tenido el mayor éxito en combatir la pandemia en toda la región ¿cómo evalúas tú el plan del gobierno para atraer empresas de tecnología de afuera y hay espacio allí para transformar a Uruguay en un hub de servicios digitales para toda la región? Sin dudas Uruguay tiene un marco legal muy estable Uruguay ha tenido hace yo vivía acá 14 años luego fui 4 años a Argentina y ahora a fines del año pasado volví a Uruguay desde que yo estaba acá antes o sea hace más de 15 años que tiene una ley que promociona el desarrollo de software que la exportación de servicios de software no pagan impuestos a las ganancias independientemente en cualquier lugar que uno esté basado en Uruguay es decir no tiene que estar en una zona franca si uno hace exportación de servicios de software no tiene impuestos a las ganancias no solamente el hecho de que no se paga impuestos a las ganancias sino que esa ley ha sido estable a lo largo del tiempo y de distintos gobiernos de distintos partidos políticos e ideologías eso da una certeza que permite a las empresas planificar contratar invertir y eso creo que es incluso más importante esa estabilidad en las reglas de juego creo que es incluso más importante que si la tasa de impuesto nuestra ganancia es 0, 5, 10 o 20% y creo que eso ha permitido que para lo que es el tamaño de Uruguay que es un país relativamente chico en términos poblacionales tiene 3 millones y medio de habitantes tenga una cantidad muy importante de empresas de software radicadas acá cuéntanos un poquito toda esta discusión tú has hablado varias veces de los temas regulatorios y estoy seguro de que especialmente en Latinoamérica tienes que haber tenido a través de todos estos años muchos dolores de cabeza en términos regulatorios que crearan realmente un ambiente y un entorno para que una empresa como la de ustedes pudiera crecer entre ellos está todo el tema de los datos y la gran discusión en el mundo entre claramente lo que hizo Europa en protección de datos y lo que tiene Estados Unidos tú cómo ves toda esta evolución y dónde crees que se tiene que parar Latinoamérica para que hayan más empresas como la tuya que tengan capacidad de realmente cambiar fundamentalmente el comercio como lo conocemos creo que igualmente habrán maneras de como tú muy bien contabas de enormes oportunidades de empleo y cómo ir capacitando a todas estas personas que van a tener que ir migrando a este tipo de servicios Sí creo que la parte de la capacitación es fundamental y es ahí donde los gobiernos y los organismos públicos pueden ayudar muchísimo a tratar de digitalizar y darle y darle la mayor ecuanimidad de acceso a la educación digital a la población posible creo que hay oportunidades enormes creo que esto este COVID también nos ha demostrado que es perfectamente factible educar digitalmente sin tener que tener a todas las personas en las aulas creo que eso a aquellos gobiernos que se animen al cambio les va a permitir con un porcentaje mucho menor de su presupuesto educar a mucha más gente y tal vez en vez usar parte del presupuesto de otra manera pero la forma en la que se está educando en mi opinión que es la misma en la que se educaba hace 100 años es muy es muy ineficiente consume muchos recursos da una educación relativamente baja y creo que se puede a través de herramientas digitales hacer un mucho mejor trabajo educar mucho mejor a un mucho menor costo y usar esos recursos extras para otras cosas por ejemplo para infraestructura digital fibra óptica darle fibra óptica a todo el mundo darle un teléfono celular a aquellos segmentos de la población que no tienen capacidad darles planes de telefonía pagos a aquellos segmentos de la población que tienen más dificultad en poder pagar sus planes de banda ancha entonces creo que los gobiernes pueden hacer muchísimo en todo lo que es la capacitación y la infraestructura la parte regulatoria creo que es un tema que podemos estar hablando literalmente 10 horas para resumir yo creo que América Latina tiene que tener mucho cuidado porque hay temas regulatorios que tienen mucho sentido pero hay otros temas regulatorios que se han hecho en Europa principalmente porque Europa no ha sido exitosa en producir ninguna empresa de internet de escala entonces son protecciones a las grandes empresas europeas que no se han sabido digitalizar sobre todo en la parte financiera yo veo que hay que tener cuidado porque veo muchas instituciones financieras que no se han sabido o no han querido y no quieren digitalizarse y ven con esto el tema de los datos como una forma de proteger su negocio bancario tradicional por ejemplo exigir que todos los datos bancarios tengan que estar en una base de datos en un único país en América Latina no es algo que tenga mucho sentido lo que es importante es exigir que esa información sea guardada de una forma segura y si quieren tener copias en todos los segundos en América Latina se pueden tener copias pero hay una parte que tiene sentido y hay una parte que los jugadores tradicionales lo buscan simplemente como protección de su negocio y creo que qué es qué es una discusión muy larga y compleja pero justamente siguiendo como en este hilo del tema de los gobiernos marcos nosotros por ejemplo en un estudio que vamos a estar lanzando en estos días sobre los retos de infraestructura en la región uno de los muchos datos sorprendentes que uno se encuentra es que el 50% de los latinoamericanos no tienen acceso a herramientas digitales puede ser que sea un problema de banda ancha puede ser igualmente que sea un problema de que la gente no tiene dinero para un computador seguramente sí tiene un teléfono digamos inteligente o no y cómo ves tú digamos en cuanto a la parte puramente de digitalización el tipo de inversiones que ves tú que están faltando que habría que acelerar que ciertamente van a ayudar mucho más al comercio electrónico pero especialmente los grandes sistemas llámese los sistemas de salud tú estás en Uruguay nosotros desarrollamos allá todo por ejemplo un programa de tener la hoja clínica portable o sea tú puedes tener tu hoja clínica te la puedes llevar para Buenos Aires y exactamente un médico sabe el hospital o sea donde llegues todos estos temas de telemedicina en educación como tú decías habrá que hacer sistemas índidos a donde ya tendremos clases más pequeñas hay un reciente estudio que salió en Corea que demuestra que jóvenes entre 10 y 20 años pueden estar transmitiendo el virus igualmente que adultos ¿cómo ves todo este tema de digitalización que yo creo que es una de las grandes urgencias que va a tener nuestra región ciertamente para la recuperación? Sí yo creo que ahí a ver es de vuelta es una discusión muy larga y compleja y con muchos matices pero creo que si los gobiernos podrían darle a los segmentos de la población más vulnerables un teléfono celular inteligente con un plan de banda ancha pago eso sería sensacional yo escucho muchos discursos de bueno pero la gente más vulnerable o con menos recursos bueno no tienen los conocimientos digitales pero luego uno ve a esa gente con un teléfono celular usando Facebook usando Google encontrando pareja por el teléfono celular coordinando con los amigos las salidas esa gente es muchísimo más sofisticada para el uso de las herramientas digitales de lo que muchos gobiernos les gusta pensar a los gobiernos les encanta pensar que la gente depende del político para poder hacer las cosas y realmente la gente es capaz e independiente de hacerlo lo que pasa es que no tiene los medios para comprarse un teléfono celular o para pagar el plan de banda ancha el tema de salud y educación de vuelta para mí el gran problema es la regulación nosotros hablábamos al principio el comercio entre fronteras nuestro competidor en México tiene más del 40% de sus ventas cuando empezó más del 80% de sus ventas eran desde Estados Unidos a México tú si eres un médico en Uruguay o en Colombia no puedes ejercer en otro país de América Latina si eres un profesor universitario premio Nobel no puedes ejercer en otro país de América Latina no hay industrias más cerradas que las industrias de la educación y la salud o sea tienes que tener el título en ese país si no tienes el título validado en ese país no puedes ejercer en ese país compará con comercio donde estamos hablando de más del 80% del volumen de lo que se vendía en México de nuestro competidor venía de Estados Unidos entonces son industrias tremendamente protegidas reguladas y creo que está en los gobiernos buscar una manera inteligente de modernizar estas industrias y creo que con un presupuesto mucho menor se pueden obtener resultados mucho mejores que los que estamos obteniendo en toda América Latina y ese dinero que nos ahorramos utilizarlo para invertir en infraestructura de agua de rutas de aeropuertos de cloacas de darle alimento a la gente darles un ingreso mínimo a la gente más vulnerable etcétera creo que se invierte mucho en educación y en salud pero son industrias muy protegidas muy reguladas muy dominadas corporativamente por instituciones que controlan esas industrias y que al final del día no están dándole un buen servicio a la gente que busca salud y educación pública tienes toda la razón y para mí ese va a ser el tema central en estos años por venir es cómo somos capaces de realmente cambiar esto porque hace parte esencial de lo que tiene que ser un nuevo contrato social como tú indicabas y básicamente hablando de un ingreso universal mínimo para ciertos sectores de nuestra población cuéntanos aquí tengo varias preguntas que van llegando ¿qué te ha sorprendido del tipo de productos y cosas que te han llegado de nuevas demandas que no habías visto antes como resultado de la pandemia? Bueno como resultado de la pandemia sí o sea tal vez la cantidad de equipamiento para hacer deportes que se ha vendido es algo que es algo difícil de transportar logísticamente bicicletas cintas de correr eso me sorprendió por supuesto ni que hablar lo que es máscaras y alcohol en gel y todas esas cosas fue impresionante pero eso era más era más imaginable en general tal vez lo que más me impresionó de la pandemia el aceleramiento de nuestro crecimiento en países como Chile y Colombia donde ha sido realmente explosivo donde teníamos si bien una penetración tal vez un poco menor de la que deberíamos haber tenido en tres meses no nos había pasado nunca en nuestra historia ningún país crecer tanto como crecimos en Chile y en Colombia los últimos tres meses aquí llega una pregunta desde Paraguay y es que ¿cuáles son los retos y perspectivas de Mercado Libre para que crezca y se desarrolle en Paraguay? Uff esa me la hace mucho la verdad es que es un desafío para nosotros para poder estar bien en un país tenemos que tener como decía antes los pagos y la logística solucionadas cada uno de los sistemas financieros y logísticos de América Latina son distintos y son únicos y para poder solucionar pagos y logísticas en Paraguay hay que dedicar muchos recursos y por ejemplo todavía no hemos terminado de lanzar Mercado de Envíos en Perú donde sí tenemos pagos y es un mercado mucho más grande en términos de habitantes entonces creo que nos va a faltar un tiempo para poder llegar a Paraguay todavía y aquí otra pregunta y es ¿qué falta para que Mercado Libre opere desde Estados Unidos o desde Europa hacia nuestros países? como tú sabes en términos de remesas el mayor monto de remesas en el mundo son aquellas que vienen de latinoamericanos hacia nuestra región primordialmente hacia México Centroamérica y el Caribe que está faltando para que Mercado Pago y en general todos tus servicios puedan operar desde allí y sobre todo para que nuestros migrantes puedan tener digamos transacciones que generen mucho más valor dentro de nuestras economías nosotros tal vez algunos sepan pero Paypal compró acciones de Mercado Libre es accionista de Mercado Libre y firmamos un acuerdo de intercambio de mejores prácticas y estamos anunciando ahora que el primer paso de esa alianza es que se va a poder comprar en realidad por ahora es al revés es con perdón sí con la cuenta de Paypal se va a poder comprar en cualquier sitio que acepte Mercado Pago es decir si tú eres un mexicano que vives en Estados Unidos y tienes dinero en Paypal y quieres comprarle algo a tu familia que vive en México o en Colombia o en Brasil o en Argentina o en cualquier sitio que tengamos Mercado Pago tú puedes comprar en Mercado Libre que tiene Mercado Pago o en cualquier sitio en América Latina que acepte Mercado Pago y enviarle ese producto a tu familia que vive en América Latina eso se está activando ahora en las próximas semanas el segundo paso de eso va a ser que puedas comprar con tu dinero en Mercado Pago en cualquier sitio que acepte Paypal así que todavía no es envío de remesas pero es un paso bastante importante ahora una pregunta tú has visto un poco cómo ha venido cambiando todo este entorno de innovación tú mejor que nadie porque llevas más de 20 años ha sido digamos el llanero solitario durante mucho tiempo pero hoy en día es impresionante lo ves en Uruguay lo ves en Brasil especialmente en México en Colombia hay una explosión de innovaciones alrededor de startups como pocas veces nosotros hemos apoyado un par de empresas que ya se han convertido en unicornios desde un fondo de inversión que apoyó tú desde la óptica de ustedes primero me imagino siempre están mirando opciones para comprar empresas y consolidar el negocio de mercado libre pero cómo ves todo este entorno de innovación que se está dando tú mejor que ninguno sabes que lo que es recursos dirigidos digamos a fondos de capital de riesgo lo que llega a nuestra región es mínimo o sea acaso mil millones de dólares al año con la entrada obviamente de Softbank y otros ha aumentado pero nunca en las dimensiones a donde deberíamos estar y claramente eso hace que grandes ideas que desarrollan jóvenes terminen en algún momento digamos sucumbiendo por la falta de financiamiento Sí bueno me encanta decir que el mayor fondo de capital de riesgo de América Latina son dos ex socios míos de Mercado Libre Hernán Casay y Nicolás Secassi que lanzaron CASEC ya van creo que por su quinto fondo que levantaron súper súper exitoso si bien no es suficiente como tú bien dices hay mucho más capital para inversiones de riesgo de lo que había cuando nosotros empezamos al menos hace 21 años y también hay mucho capital ángel de familias latinoamericanas dispuestas a invertir en estos proyectos de riesgo por supuesto que todavía es nada comparado contra lo que sucede en Estados Unidos China o incluso Europa pero bueno es más de lo que había el lugar que más destaco es Brasil sin duda Brasil es impresionante lo que está pasando en el mundo digital la cantidad de empresas que hay el tamaño que tienen la competencia que hay la innovación que hay es realmente es impresionante Brasil en ese sentido está en una liga propia digamos en América Latina por su escala por su idiosincrasia y por nada la cantidad de empresas el financiamiento el volumen las empresas que han salido a la bolsa a la bolsa local mismo en Brasil la prensa financiera que es muy sofisticada yo veo un artículo de la prensa brasileña y es realmente podría estar escrito en Estados Unidos es profundo es profesional hay mucha información no pasa lo mismo en otras partes de América Latina Marcos aquí viene tenemos muchísimas preguntas y a los que nos han enviado tantas preguntas creo que no vamos a alcanzar a hacérselas todas a Marcos pero es como la tensión que debe haber entre digamos el comercio electrónico y el mercado laboral y si eso va a tender a presionar los sueldos a la baja o por el contrario quienes vayan digamos migrando hacia temas de comercio electrónico y todo lo que esto representa pueden tener incluso una mejor suerte digamos entrando a participar de las oportunidades de empleo que se presenta yo creo que es un gran el internet sin dudas es un gran democratizador de oportunidades primero le va a facilitar la educación de excelencia a mucha más gente porque hoy tú puedes estar en cualquier parte de América Latina de estar estudiando como lo está haciendo mi hijo cursos del MIT sin tener que irte al MIT entonces primero que es un gran ecualizador en lo que es educación de excelencia para todos y luego yo por ejemplo lo que uno ve en países como Estados Unidos que está mucho más avanzado que América Latina es que la internet ha generado muchísimo empleo y muchísimo empleo muy bien pago con lo cual no es no va a ser la salvación para América Latina pero sí un muy buen complemento creo que América Latina tiene muchísimos otros recursos que tiene que seguir explotando pero sin dudas tiene que abrazar este cambio digital que se está viniendo porque la economía del conocimiento cada vez más es la gran generadora de empleo y de valor en el mundo y las grandes fábricas industriales que en el pasado eran las grandes generadoras de empleo cada vez generan menos empleo porque es lo más fácil de robotizar es lo más fácil de automatizar y es lo más fácil de enviar una fábrica a otro país también mientras que si uno tiene capacidad de conocimiento dentro de un país eso permanece entonces creo que eso es lo que los países tienen que tratar de fomentar lo máximo que pueden aquí nos llega una pregunta desde Bolivia que pregunta si el componente de créditos que ofreces está abierto a cualquier vendedor o empresa que quiera ofrecer productos o servicios dependiendo del país no está abierto a todos empezamos dependiendo cuántas actividades en el sitio se te va ofreciendo distintos montos de préstamo pero si cualquier vendedor que está vendiendo con nosotros hace más de 6 meses seguramente tiene acceso a una línea de crédito tenemos otra pregunta desde Colombia tú seguramente sabes en Colombia se dieron unos festivos que permitían digamos comprar sin pagar el IVA eso generó un aumento del comercio en esos días de 180% ¿qué pudiste ver y qué deberían hacer las empresas para atender mejor a sus clientes? claramente hubo congestiones enormes vimos videos de que la gente literalmente casi que tumbando las puertas para entrar a los almacenes ¿qué deberían hacer las empresas que ofrecen productos para prepararse mejor en este caso para vender vía electrónica y utilizar plataformas como la nuestra o sea nosotros vimos un crecimiento impresionante estamos viendo cada vez que hay uno de esos días porque hubieron varios creo que la semana pasada hubo uno también y la verdad que es un crecimiento impresionante como te decía al principio nosotros hemos construido una infraestructura logística que nos permite a través de contratar empresas más pequeñas no solamente contratar las grandes empresas sino también las más pequeñas poder lidiar bien con estos picos de crecimiento y lo hemos hecho muy bien en Colombia pero Marco yo por último tú claramente eres un ícono latinoamericano ver el éxito que has tenido y la consistencia y todos estos años dedicado a esto lo que nos hace falta en Latinoamérica son más Marcos Galperin que sean capaces de crear empresas como esta ¿cómo ves tú cuando te miras hacia adelante hacia el futuro lo que ves en innovación en toda la región ¿cómo ves toda esta época del COVID en alguna medida contribuyendo a que haya más Marcos Galperin por toda América Latina y que no tengamos que depender de un Zuckerberg o de un job sino que sea cada vez un Marcos Galperin o una fecha de Lima No, creo que muchas gracias Luis Alberto por tus palabras yo soy optimista creo que hay muchas empresas extraordinarias en América Latina de digitales creo que hay muchas más que se van a crear en los próximos 20 años tengo la esperanza de que alguna sea en el campo de la educación donde creo que lo que nosotros estamos haciendo en el comercio y en los pagos digitales creo que alguien lo debería hacer en el mundo educativo creo que le agregaría un enorme enorme valor a la región es muy complejo porque cuanto más regulada es la industria más complicado es nosotros lo vemos en la parte financiera que es mucho más regulada que el comercio con un banco central que muchas veces se dedica a proteger a los bancos nos ha resultado más difícil pero así todo vemos que muchísimo progreso con Mercado Pago y creo que la educación va a ser más complicada que la parte financiera pero creo que es muy necesaria pero yo soy optimista veo muchas historias en Argentina por ejemplo está Globant que tiene una empresa que vale más de 7 mil creo que 7 mil millones de dólares súper exitosa haciendo desarrollo de software en Brasil hay varias empresas en el mundo de pagos digitales pagos seguros Nubank XP Stone tres de esas cuatro ya son públicas con valuaciones muy por encima de los 10 mil millones de dólares entonces hay muchas historias de éxito creo que van a venirse muchas más y creo que estamos por un buen camino pues qué bueno Marcos muchas gracias por tu tiempo y muchas felicitaciones yo creo que tú eres una de verdad lo digo de todo corazón yo lo he seguido desde muchos años eres una gran inspiración para tantos latinoamericanos y lo que demuestra es que en la vida no hay nada gratis la constancia es lo que cuenta y haberte preparado haberte preparado yo te he visto año tras año combatiendo desde las trincheras temas muy difíciles en nuestros países con reguladores que no entendían esto pero yo que hoy tienes fruto del COVID una región que claramente tiene que repensar totalmente su manera de acercarse a los mercados de encontrar nuevas alternativas y eso es justamente lo que tú estás brindando y ojalá como decía anteriormente haya más marco del garperín para adelante porque creo que como decías ya en las fintechs pero sobre todo en los sistemas de gobierno o sea yo que los temas de salud los temas de educación allá hay un espacio para innovación muy muy grande pero de nuevo muchísimas gracias y muchas felicitaciones por todo lo que estás haciendo gracias a ti Luis Alberto un gusto este diálogo y bueno gracias a todos por las preguntas encantado chau chau gracias